En el polígono de Alavino, situado cerca de Moscú, se ha celebrado la final de la competición internacional militar Viatlón de Tanques 2015, en la que han participado equipos de los cuatro países que obtuvieron los mejores resultados en la etapa final. El tanque de la tripulación rusa ha sido el primero en atravesar la meta en la final de la carrera de relevos de la competencia internacional Viatlón de Tanques 2015, celebrada en el polígono de la localidad de Alavino, en la región de Moscú, informa Rianovosti. China y Serbia han ocupado el segundo y el tercer lugar respectivamente. Los finalistas obtuvieron los mejores resultados en la penúltima etapa de la competición que tuvo lugar en el mismo polígono el pasado 13 de agosto. Las tripulaciones rusas pasaron la carrera de relevos en 73 minutos y 30 segundos y ocuparon el primer puesto, ha comunicado el mayor general Yegeny Poplavsky. El segundo mejor resultado lo registraron los tanquistas chinos, al recorrer la distancia en 77 minutos y 32 segundos, en el tercer lugar están las tripulaciones de Kazajistán con un tiempo de 78 minutos y 18 segundos. Cuartos fueron los militares serbios, que pasaron la distancia en 83 minutos y 23 segundos.